Aún no se ha hecho midería Immanuel ha llevado a su patio con alegría Y tararé el berré, una bérmola y Immanuel Pero suena tan quiebrada, suena ruina y acoña Suena ganas de llorar Tienen los ojos giras suaves Que no saben de frases de poeta No sé yo, que van sin tonizos cuando me mueven Canta esa etapa, canta esa etapa Que van sin tonizos cuando me mueven Canta esa etapa, canta esa etapa Aún echa chipa su saludar A pesar de año perdido Corre todo y oliva, cagonea el caminar Cuenta que no he visto el mar Que he oído un caracol Que parecían cantar Fandando de soledad Tienen los ojos giras suaves Que no saben de frases de poeta No sé yo, que van sin tonizos cuando me mueven Canta esa etapa, canta esa etapa Que van sin tonizos cuando me mueven Canta esa etapa, canta esa etapa A esa palma buena Vámonos Canta esa etapa Canta esa etapa ¿Qué pasa? Canta esa etapa Que van a serン Canta esa etapa ¿Qué pasa? Se acércite Tiene que tener Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video